Hola a todos en esta oportunidad vamos a realizar un Buller Journal o calendario digital animado de la época más bonita del año como lo es la navidad estaremos utilizando nuestro programa powerpoint en la descripción de este vídeo dejaré las imágenes utilizadas para que hagas uso de ellas espero que lo pongan en práctica y de esta manera llevar el orden y cronograma tanto de actividades o festividades espero que te guste y te sirve el tutorial que he realizado para ti si te gustan mis vídeos regálame un valioso like déjame tu comentario y no olvides suscribirte abrimos el programa powerpoint presentación en blanco voy a insertar vídeo vídeo en mi pc y elijo este fondo rojo con destellos el cual se ve de esta manera lleno la barra manualmente pulso en iniciar y selecciono automáticamente seguido pulso recortar y ajusto el tiempo de duración entre 3 a 4 segundos luego voy a insertar imágenes y elijo imágenes de luces navideñas en formato gif png ajusto el tamaño y ubicación luego pulso la tecla de control y duplico hasta unir al otro extremo inserto un letrero en formato png se le nota un poco el borde algo imperfecto hago clic derecho sobre la imagen pulso formato formato de imagen y elijo bordes suaves ajustamos hasta notar que se perfeccionan los bordes para ajustar y tenga mejor acabado realizo el mismo procedimiento con todas las luces y todas las imágenes que desees perfeccionar voy a insertar cuadro de texto escribo el título que es diciembre ajusto el color fuente y tamaño contorno negro efecto de fuente iluminado verde insertamos imagen en formato png del personaje principal en este caso lo realizaré del grinch tú puedes hacerlo tanto de santa hombre de nieve flores navideñas etcétera pasamos a una nueva diapositiva y vamos a realizar el calendario voy a insertar formas y elijo rectángulo coloco un rectángulo pequeño pulso la tecla de control y duplico hasta obtener siete rectángulos por cada día de la semana luego inserto forma rectángulo con esquinas redondeadas y comenzando por debajo del tercer rectángulo colocaré 31 formas por cada día del mes utilizamos tecla de control para duplicar y hacer más fácil el procedimiento al tener todas las formas completas las sombreo todas para seleccionarlas voy a relleno de forma imagen le doy a examinar desde un archivo y elijo esta imagen de pelaje verde de esta manera todas las formas tomarán como fondo la imagen seleccionada luego voy a contorno de forma y elijo sin contorno voy a insertar cuadro de texto y voy escribiendo cada día de la semana ajustando el color de fuente a rojo puedes pulsar la tecla de control para duplicar el cuadro de texto y facilitar el procedimiento al tener listo los días de la semana procedo a colocar el número correspondiente a cada día del mes de diciembre seguido voy a insertar cuadro de texto y escribo el título en este caso sería calendario ajusto el tamaño ubicación y color pulso la tecla de control duplico cambio el color de fuente y coloco por encima del título anterior contorno negro insertamos imágenes png ubicamos e inserto forma de rectángulo delgado para simular una cuerda le doy a color de relleno negro contorno sin contorno luego inserto un cuadro de texto escribo la palabra notas donde podrás escribir alguna nota importante con respecto a alguna fecha en particular color de fuente blanco contorno negro y ubicamos dentro de la bola navideña también puedes anexar unas imágenes gif de copos de nieve la cual duplicaré con la tecla de control las veces que desees y distribuyo por todo el área pasamos a una nueva diapositiva le doy a insertar imagen imagen de fondo ajusto a toda la hoja puedes recortar el pedazo sobrante luego voy a insertar imágenes imágenes decorativas navideñas en formato gif png y ubico en cada extremo superior seguido inserto imagen de pergamino en formato png ajusto a la izquierda y reduzco un poco el tamaño añado imagen del grinch como asomado por detrás del pergamino inserto cuadro de texto y escribo lista de propósitos donde podrás escribir en el pergamino todos tus objetivos o metas que te has planteado en conseguir en el próximo año ajusta fuente tamaño color y ubicación le doy a contorno de fuente color negro efecto de fuente e insertamos imagen ajusto el tamaño ubicación duplicamos y ajustamos selecciono los tres regalitos y les doy efecto de forma iluminado rojo pasamos a una nueva diapositiva insertamos imagen de fondo ajusto a toda la hoja inserto forma de rectángulo le doy relleno de forma negro sin contorno e inserto de imágenes una animación gif ajusto el centro luego en ambos extremos inserto imágenes de nota adhesiva como ocupando el espacio quedando la animación un poco atorada en cada espacio tanto superior como inferior coloco el título correspondiente a cada imagen de nota adhesiva el primer título sería cumpleaños donde podrás insertar el nombre y día de cada cumpleañero como recordatorio ajustamos la fuente tamaño y ubicación duplico con tecla de control cambio el color de fuente y coloco por encima del título anterior el siguiente título coloco importante ajustamos al igual que el título anterior y en este espacio lo puedes ocupar para cualquier nota súper importante que desees agregar y pasamos a la última diapositiva donde voy a insertar un vídeo y elijo un vídeo de fuegos artificiales lleno la barra manualmente pulso iniciar automáticamente y recortó el vídeo a partir de 8 a 9 segundos aproximadamente inserto cuadro de texto y escribo un título final ajusto el tamaño fuente color y ubicación ahora vamos a colocar las animaciones me ubico en la primera diapositiva y vamos a insertar una animación a todo lo que deseas animar en el orden que deseas que aparezcan primero selecciono el letrero voy a animación pulso esta pestañita para desplegar todas las opciones y eliges algún efecto que te guste debes elegir una animación por cada imagen por separado con paciencia luego de elegir las animaciones en su mismo orden baja la sección de intérvalos inicio y eliges con la anterior para la primera animación por cada diapositiva o después de la anterior para las demás animaciones este procedimiento lo realizamos por cada diapositiva de colocar animaciones y ajustar los intérvalos al tener insertada todas las animaciones al tener insertada todas las animaciones vamos a colocar las transiciones nos ubicamos en la primera diapositiva voy a transiciones pulso la pestañita para desplegar todas las opciones eliges un efecto por cada diapositiva al elegir el efecto vamos a la sección de intérvalos y desmarco donde dice al hacer clic con el mouse y marco después de y coloco entre 5 a 6 segundos por último le agregaré música a nuestro bullet journal digital para esto voy a insertar audio audio en mi pc eliges una música previamente descargada esta la descargue de la biblioteca de música de youtube totalmente gratuita insertamos completamos la barra manualmente hacemos clic derecho en el icono de audio luego pulsamos estilo y le damos a donde dice reproducir en el fondo también en la parte superior tienes más opciones puedes marcar para que inicie automáticamente marcar para que se reproduzca durante todas las diapositivas también puedes ocultar el icono de audio durante la presentación y también en volumen puedes ajustar entre bajo medio alto o en silencio yo voy a elegir medio como convertimos en vídeo voy a archivo le doy a exportar crear un vídeo selecciona el tamaño y la calidad yo elijo 720 ya que es una calidad buena y no es tan pesado le das a donde dice crear vídeo coloca un nombre elige donde guardar y por último pulsamos en guardar debes esperar a que complete todo el proceso de guardado y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hasta una próxima oportunidad.